Nombre y apellido Adolfo García Edad 41, fresquitos 6 cumpleaños Mar del Plata Formación Difícil pregunta Tengo títulos de traductor y profesor de inglés Doctor en letras con orientación en ciencias del lenguaje postdoctorado en neurociencias cognitivas y lo que mejor describe lo que hago es investigación en el cruce de las ciencias del lenguaje y las neurociencias cognitivas El principal director del Centro de Neurociencias Cognitivas en la Universidad de San Andrés ¿Vortaza o Borges? Borges indubitablemente ¿Verano o invierno? Verano ¿Leer o escribir? Escribir ¿Brownie o pasta flora? Brownie ¿Fender o Gibson? Fender ¿Guitarra con púa o sin púa? Con púa por la posibilidad de hacer tapping cuando hace falta ¿Brownie o bernique? Bernique Buenas, buenas, ¿cómo va todo? Bienvenidos nuevamente a El Otro Era del Cerebro el podcast de Neuro Transmitiendo sobre neurociencias y comportamiento La idea de este podcast es que podamos explorar las profundidades de la mente humana para poder entender un poco nuestras emociones a nuestros comportamientos, con nuestros recuerdos e incluso los últimos avances en inteligencia artificial y en comportamiento humano Yo soy Antonia Lechiorrano Furchi y acá a mi lado tengo a Tomás ¿Cómo va, Tobi? Buenas, buenas ¿Cómo va a todos? También estamos con Abolfo Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Anto, Tommy qué gusto estar acá con ustedes Al contrario, gracias por reprogramar con no sé cuánto tiempo de delay diría, ya van cuatro años la primera entrevista que intentaba hacer en su momento pero tuvimos que posponer por temas pandémicos y gracias por coparte porque queríamos tenerte en el podcast No, no, me acuerdo yo estaba en la secundaria cuando pasó eso y ustedes estaban aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas De hecho, Anto me estaba llenando con las rueditas al lado así de mi padre e hice los primeros pasos trastabillé y me golpeé pero nada, Adolf estuvo viendo todo eso y acompañando La idea del día de hoy es que un poco podamos conocer a Adolf como investigador ya un poco estemos escuchando la presentación de Adolf que se dedica a investigar el lenguaje el lenguaje con neurociencias cognitivas pero también trascender un poco eso conocer a Adolf como investigador o sea, la persona detrás del científico y también otras facetas de Adolf que las tiene y ya nos contará Siempre solemos arrancar por preguntas al estilo de ir incluso a alguien por la calle y te pregunta en qué trabajas actualmente o qué hacer son las preguntas típicas con las que solemos arrancar el podcast pero esta vez queremos arrancar con otra pregunta que ya decir me la dejaron a mí te la dije a vos obvio escuchate en todo Adolf aténito es así ha sido una una linda noticia esta ¿no? lo que está haciendo o sea estamos confiando en los dotes de nuestra productora hasta el momento para que lo ponga la pregunta lo que acaba de hacer Tommy es algo que llamamos habla inversa ¿no? y es algo bastante curioso que en principio todos tenemos la capacidad de hacer pero pocos decidimos dedicar parte de nuestra agenda a hacerlo ¿no? lo que hiciste ahí Tomás fue hablar al revés ¿no? o sea agarraste una oración y la pusiste en espejo ¿no? fuiste fonema diciéndola de atrás para adelante y es una habilidad muy interesante bastante inútil también vamos a decir y no tengo claramente me forcé sí sí no celebro tu alta capacidad en la inutilidad Tommy pero lo interesante de esto es que hicimos una investigación al respecto y le encontramos la vueltita para que esto que es dar vuelta a las frases tenga algún valor y el valor que tiene es esto cuando uno da vuelta a una palabra una oración una frase más larga lo que está haciendo es mantener la identidad de los sonidos del lenguaje los fonemas y cambiar su orden ¿no? o sea se mantiene cuáles son lo que estás haciendo es lo estás trastocando su secuencia eso es un ejercicio que en términos técnicos podemos llamar fonotáctico es un ejercicio de tácticos viene de taxis que significa orden y fono de sonido los sonidos del lenguaje y la fonotaxis es una capacidad que tenemos en nuestro uso del lenguaje que es fundamental imagínate vos me querés decir o me dijeron hola Adolf una vez que ustedes activaron los sonidos que querían producir ¿cómo fue que dijeron hola Adolf y no hola Floda o hola Odalf o alo Dolpha ¿no? hay algo que además de activar los sonidos que quieren producir les permite secuenciarlos de modo propicio encontramos personas que son expertas en hacer lo que vos hiciste en dar vuelta a los fonemas y esas son son expertos en fonotaxis entonces les escaneamos el cerebro y pudimos entender un mecanismo que está muy poco estudiado en la neurolingüística que es esto ¿cuáles son los mecanismos cerebrales que están en la base de nuestra capacidad para ordenar fonemas ordenar sonidos del habla y esa investigación que se publicó hace un par de años tuvo un reconocimiento lindo que también estuvo mencionado al ver en lo que dijiste el otro lado del cerebro vuelve en unos minutos pero antes tenemos unos anuncios ¿querés explorar más sobre el comportamiento humano y el cerebro? Neurotransmitiendo te ofrece su diplomatura en neurociencias cognitivas perfecta para estudiantes y graduados de todas disciplinas disfruta de una formación 100% online con acceso a clases grabadas y en vivo por docentes internacionales que incluye tutorías personalizadas para tu proyecto de investigación cubrimos desde métodos en neurociencias hasta inteligencia artificial todo para darte una comprensión profunda en el campo ¿listo para el siguiente paso en tu carrera? visita neurotransmitiendo.org barra diplomatura para más información y descubrí descuentos exclusivos para tu inscripción ahora sí volvemos con el episodio quiero saber como que te sintió en un premio Nobel ¿no? un Ig Nobel pero capaz en unos años cuando hagamos la pregunta realmente Adolf esto estamos adelantados en el futuro tiene la palabra Nobel en el medio creo que contestaba la pregunta y ahora vamos a esta conjunción porque me encanta trae a corazón la siguiente pregunta ¿qué sintió? ¿qué representa esto para tu carrera? fue un premio Ig Nobel ¿no? los premios Ig Nobel son premios que otorgan graduados de Harvard y que celebran investigaciones que primero te hacen reír y luego te hacen pensar esa es la premisa decía ¿no? desde 1991 se vienen integrando interrumpidamente actualmente se están dando 10 por año en distintas categorías y es muy lindo es un premio lindo porque muestra también de algún modo es como que desacraliza la ciencia muestra que el rigor y a ver este el trabajo serio y metodológico y estadístico que hay detrás de la ciencia no tiene por qué ser antagónico con la buena onda con el humor con el desparpajo digamos ¿no? haber encontrado esa síntesis está muy bueno y es bueno ver cómo a un montón de científicos los interpela esa conjunción ¿no? así que es muy lindo este es un premio que da da visibilidad permite dar a conocer lo que hacemos un poco más y te pone en contacto con con gente que de otro modo tal vez no se habría enterado de lo que estás haciendo desde científicos hasta periodistas de distinta parte del mundo hasta habladores inversos desparramados por el planeta que empiezan a decirte che yo también puedo hacer eso escaneame el cerebro felicito más de incrementar en o sea imagino de repente muchos habladores inversos 100 mails por día recibiendo dados de habladores inversos que vienen a caer en su cerebro quien pudiera la verdad no tantos no tantos hay algo gracioso que pasó recién con Anto que he puesto de las confusiones pero nos trae muy muy en sintonía lo que queríamos decir a continuación que es el tema de las parafasias de hecho con Anto es muy gracioso porque nos reímos mucho porque a ella le pasa muchas veces por ejemplo llega tan punto esta situación que con un amigo con Manu tenemos un grupo de Whatsapp que vamos anotando las parafasias de Anto y categorizándolas si son semánticas si son fonológicas y discutiéndolas de hecho la tengo el grupo acá de Whatsapp y es cada vez que lo veo me inventar pobre Anto está teniendo un problema no un grupo cada una de las parafasias son como fines científicos ahora como me entendrás por ejemplo una que tengo acá dice busarda y ella quería referirse a era bazooka quería decir bazooka y dijo busarda y acá le sumamos un punto acá puse otro punto para mi queridísimo fonológico ¿por qué? porque yo tengo la hipótesis de que las las parafases de Anto son sobre todo fonológicas y Manu dice que son sobre todo semánticas otra dice auras reales ¿qué te imaginas que era Adol? aura real aura real no sé Anto depende en qué hora de la madrugada intentaste decir lo que querías decir ahí no sé ¿te doy una pista? ¿sabes? sí sí me acuerdo el día que lo dije todo el mundo se rió ah sí ok aurora boreal quisiste decir exactamente exactamente y sigue sumando para para la pregunta o sea todo esto viene una pregunta de ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué pasa? ¿qué pasa en el cerebro? ¿qué pasa en el cerebro de Anto? además bueno a ver las parafasias son errores de habla vamos a decir así instancias en nuestra producción del lenguaje en las cuales lo que decimos no coincide con lo que antojamos decir ¿no? y esas discrepancias entre lo que sale y lo que vos querías decir pueden ser de distintos tipos ¿no? algunas son de carácter fonológico como estas o sea generalmente lo que pasa es cuando es que o insertamos un sonido que no correspondía o eliminamos un sonido que no correspondía o invertimos el orden de los sonidos ¿no? o combinaciones de eso hay cosas que son bastante regulares en algunos tipos de parafasias ¿no? por ejemplo esto sea de bazooka a busarda algo que pasa es que generalmente es común que se mantenga la identidad del primer y el último fonema es común que se mantenga la cantidad de sílabas no necesariamente son cosas muy comunes a mí por ejemplo no sé por qué la gente suele llamarme Alfredo Adolfo es como que no cuaja ¿no? pero tenés la A tenés la O y tenés la L y la F al medio ¿no? más o menos algo parecido a lo que pasa con tu bazooka a busarda y otras son de carácter semántico ¿no? querés decir che cuidado que te vas a tropezar con la silla cuando en realidad era la mesa ¿no? o no el otro día vino me asusté un montón venía por la calle me empezó a ladrar este gato que me puso loco no posiblemente te haya ladrado un perro digamos ¿no? pero ahí hay como proximidad en el campo semántico y la proximidad es tal que los patrones de activación en nuestro cerebro cuando queremos activar los circuitos que nos permiten decir algo no hay tal cosa como bolitas de palabras o conceptos encapsuladas como uno ve intensamente digamos ¿no? hay redes que están muy promiscuas y que son muy promiscuas muy distribuidas y que tienen componentes que están en constante interacción a veces los patrones de circulación de de actividad en el cerebro son imperfectos y un pequeño desnivel que puede estar dado por un lapsus de atención lo que acabas de escuchar antes lo que estás anticipando que querés decir después tu nivel de fatiga o un montón de otros factores puede hacer que esas señales terminen discurriendo de un modo inadecuado y que lo que terminas diciendo coincida en parte en algún aspecto en el campo semántico en los sonidos en general o en alguna otra característica pero no sé exactamente lo que quisiste decir nada para preocuparse si son cosas que te pasan así ocasionalmente en el momento en que eso deviene sistemático y entorpece tu funcionalidad en la vida cotidiana pasa de ser un dislate y se convierte en un posible síntoma o una señal de un trastorno cognitivo los mensajes de whatsapp son aislados igual pero me estaba riendo para adentro mientras te escuchaba porque veía el último que me estaba estallando que quería decir nadjis o sea como empujoncito sencilla el comportamiento y dijo nudes me encanta es totalmente relacionado un concepto con el otro me venía riendo mucho está muy bien está muy bien hay otro hay otro fenómeno que nos suele pasar y a mí me pasa todo el tiempo es que sí y de hecho lo tengo un montón de personas que es este fenómeno de tener la palabra en la punta de la lengua o quiero nombrar algo y como no llegar y rodear un poco el concepto ¿cómo se llama este término? ¿y qué pasa en nuestro cerebro cuando esto sucede? se llama efecto punta de la lengua en inglés se lo conoce por la sigla tot tip of the tongue tip of the tongue states y sí también son fenómenos de 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 coactivación en general lo que sucede ahí es que vos tenés activado un campo semántico vos tenés una idea clara de qué es lo que querés decir hasta podés describir aspectos de lo que querés decir no de esa palabra podés describir la función podés describir donde se encuentra pero no te sale la maldita palabra esa en particular y generalmente con un par de pistas si alguien te dice che es esto es el otro te van como tirando primes y al final terminás encontrándola son de nuevo son fenómenos comunes tienen que ver con la con lo estocástico y lo imperfecto del uso normal del lenguaje nada para preocuparse de nuevo en tanto no sea muy sistemático y hay cosas interesantes como por ejemplo que hay estudios que sugieren que la la ocurrencia de estados punta de la lengua puede verse influida por el tipo de experiencia lingüística que tenés por ejemplo son más comunes en personas bilingües que manejan dos lenguas asiduamente que en personas monolingües y esto también tiene que ver con los niveles y la intensidad de la competencia y la complejidad de las señales que se ponen a la base de nuestros procesos de comprensión y producción lingüística que uno puede presumir son bastante más exigentes en un sistema que tiene que manejar la competencia constante entre dos sistemas lingüísticos que en uno que no tiene que ocuparse de esta inhibición y selección constante entre dos mundos dos piletas posibles de vocabulario es una pregunta que espero no quedar ridícula con esta pregunta pero ahora es la inhibición o sea que el sistema inhibitorio del cerebro funciona en el guaje absolutamente en múltiples maneras en múltiples maneras vos me decís ahora no sé esto me decís esa pregunta vos dijiste un montón de palabras uno podría pensar bueno lo que pasó en tu cerebro es que en cada momento vos vas activando los circuitos que te permiten producir esas palabras sí por supuesto pero por cada proceso que te permite activar lo que querés decir hay mil procesos en los que estás inhibiendo todo lo otro que vos podrías haber dicho y no dijiste de algún modo o sea hay un montón de candidatos de cosas que podemos decir podemos usar distintos sinónimos podemos usar palabras más o menos frecuentes para decir la misma cosa podemos usar palabras más generales o más específicas yo te puedo decir que tengo un perro o que tengo una mascota o que tengo un bulldog o que tengo achachi digamos son todas cosas correctas atinadas pero difieren en su nivel de precisión o granularidad cuando uno escoge ir por uno de estos niveles en la mamushka léxica no solamente tenés que activar eso tenés que inhibir los otros y están ahí como latentes están por emerger hay modelos en psicolingüística que se llaman modelos de cohorte o de pandemonio pandemonio es la figura de un infierno en el cual están todos los demonios gritando y de repente imagínate que esos demonios son los distintos cachitos de palabra que vos querés decir los distintos sonidos o los distintos morfemas o los distintos significados hay un montón que van gritando ahí y cuando vos querés decir por ejemplo no sé cama están gritando los demonios de k los de a los de m y eso de algún modo hacen que ciertos candidatos empiecen a activarse por ejemplo coma ¿no? o casa o cam o no sé o camión ¿no? pero el que termina ganando normalmente es el que coinciden todos los grititos perfectos ¿no? pero los otros están gritando también y de algún modo vos tenés que acallarlos la inhibición es fundamental de todo proceso lingüístico porque no se trata únicamente de poner en juego lo que querés sino también de suprimir lo que no querés que salga y no es el único rol que tiene la inhibición en el lenguaje la inhibición es fundamental para cuestiones que tienen más que ver con la sociolingüística ¿no? no mandar a cargar a uno cuando te hace calentar y sabés que no es el momento adecuado para hacerlo ¿no? no largar la primera respuesta que te sale cuando estás en una relación asimétrica donde querés guardar el vínculo social sabiendo que eso puede ponerle un jaque ¿no? de hecho cuando hay alteraciones inhibitorias como sucede por ejemplo en el síndrome de Tourette una de sus principales huellas es lingüística y lo que uno encuentra es un montón de conducta verbal lingüística donde hay profanidades insultos comentarios fuera de lugar que la única razón por la que nosotros en la vida cotidiana no estamos largándolos es porque el sistema inhibitorio está regulando nuestras elecciones nuestra conducta lingüística y más allá hay ciertos fenómenos lingüísticos que se asientan en sistemas inhibitorios de modo crítico en particular la negación cuando vos decís no o cuando vos comprendés una palabra como no eso está poniendo en juego de modo sustancial crítico sistemas inhibitorios básicamente los mismos mecanismos cerebrales que a tu cerebro le permiten decir no cuando estás haciendo una acción y la tenés que interrumpir o que también decís no cuando tenés un pensamiento recurrente y lo querés suprimir o no cuando hay una emoción que te aflora y vos querés regularla son los mismos que se ponen en juego cuando vos literalmente decís no o cuando lees un no esto tiene que ver con que el lenguaje nosotros no lo adquirimos en un vacío contextual vos cuando sos chiquitito está mi hijo correteando por ahí va a meter la mano en el enchufe yo le digo no entonces la suspensión de esa actividad motora no el meter el dedo se se integra con esta información verbal y algo que pasa en el cerebro constantemente es una de las constantes de nuestra neurocognición es que lo que sucede junto o en simultaneidad el cerebro lo asocia lo concatena no hay incluso algún epigrama en inglés es como what fires together wires together decía Donald Hebb allá por 1949 y esto también está a la base de ese interjuego entre inhibición y lenguaje lo que decís en relación al motor porque bueno es obvio que uno necesita por ejemplo el sistema motor para hablar la producción verbal pero creo que parte de lo que está diciendo hay una constancia que tal vez el sistema motor también es importante para comprender absolutamente es importante para comprender sobre todo ciertos tipos de significados y esto también tiene que ver con esta experiencia infantil seminal a la que aludía hoy a ver hemos visto en nuestro grupo múltiples veces y en otros grupos de investigación que esto cuando uno está comprendiendo leyendo palabras frases textos que aluden a movimientos corporales corporales no sé una oración como no sé Di María pateó el corner y lo metió olímpico by the way eso pasó ayer parece una cosa que te permite entender eso el verbo patear es que ese verbo activa en cierto nivel los mismos circuitos cerebrales que vos te permitirían mover tus piernas para patear una pelota entonces esto es una de las demostraciones de lo que se llama cognición corporizada o corporea como algunos dicen embodied cognition esta idea de que el procesamiento del lenguaje el procesamiento de información de alto nivel a nivel conceptual y de otros dominios no supone simplemente la activación de símbolos abstractos que están ahí flotando en una nebulosa descarnada y desinteresada de tu cuerpo sino que la cognición compleja el lenguaje los conceptos se enraizan en tu cuerpo en tu experiencia corporal tu cuerpo tus movimientos lo que percibís lo que sentís son tu interfaz con el mundo y si el lenguaje es una forma de vehiculizar lo que ves querés decir imaginaste pasó antes con el mundo es de esperar que el cuerpo tenga algo que ver con eso entonces básicamente si alguien te hace la pregunta ¿qué regiones cerebrales tienen que ver con la comprensión del lenguaje? Todas aquellas que tengan que ver con tus experiencias corporales básicamente ¿cuándo el sistema motor se altera? Cuando el sistema motor se altera es muy linda la pregunta es una pregunta que nosotros nos hicimos y la lógica es esta bueno Barro entonces para comprender palabras que describen movimientos corporales vos estás poniendo en juego tu sistema motor entonces una predicción de eso es bueno Barro entonces si el sistema motor se te altera vos deberías tener dificultades en comprender esos tipos de palabras en particular y efectivamente eso se ha constatado en múltiples investigaciones nuestras y de muchos otros laboratorios en personas con enfermedad de Parkinson por ejemplo que se caracterizan sobre todo por alteración del sistema motor a nivel cerebral y con manifestaciones periféricas ¿no? temblores en reposo movimientos lentos y dificultad en la coordinación de movimientos uno encuentra que en etapas tempranas de la enfermedad las palabras de acción son las que más les cuesta procesar tienen déficits que son específicos o diferenciales es más es la capacidad para procesar ese tipo de palabras te permite discriminar entre distintos tipos de la enfermedad por ejemplo entre pacientes con Parkinson que tienen y que no tienen deterioro cognitivo leve es más esos déficits pueden aparecer antes que los síntomas canónicos diagnósticos de la enfermedad que los temblores y los movimientos anormales y esos déficits también te permiten predecir cuáles son los sistemas cerebrales que están atrofiados o con conectividad atípica entonces fíjate esto no solamente hay como un juego de curiosidad y de apelar a la sorpresa cuando uno descubre que ciertos aspectos del lenguaje le echan mano a ciertos mecanismos cerebrales sino que cuando entendés esa relación podés tener ideas traslacionales convertir el lenguaje en algo que contribuya a la caracterización fenotipificación diagnóstico monitoreo de enfermedades cerebrales de hecho creo que algo de todo esto que mencionás como la potencia de lo traslacional que recuerdo una charla cuando fui hace un tiempo que estabas hablando que siempre queda para ser relegado al último párrafo de la discusión como bueno y esto podría ser aplicado a yo creo que ahora te estás dedicando un poco también a eso ¿cómo fue ese proceso? sí fue un desafío fue y fue como una especie de pulsión por insatisfacción ¿no? por sentir que lo traslacional de la ciencia que hacemos todavía tenía algunos algunos casilleros más por recorrer ¿no? entonces lo que hicimos fue crear una app que se llama TEL y armamos una empresa detrás de la app que se llama TEL y es una especie de depositorio de depósito o repositorio tecnológico de estos distintos marcadores lingüísticos que vamos detectando en nuestra ciencia ¿no? es un sistema digital en el cual vamos volcando las tareas y los algoritmos y los pipelines que nos permiten captar este tipo de huellas de modo automático y escalable y que permite que eso llegue a manos de los clínicos que en última instancia son los últimos jueces de si este tipo de descubrimiento van a llegar a tener un impacto real en la vida de los pacientes ¿no? Hay otro en esa transición digamos de ciencia a tecnología los incentivos cambian cambian muchas cosas ¿con qué cosas te encontraste en ese pasaje? con muchos desafíos con muchos interlocutores nuevos desde inversores hasta empresas de de regulatoria legal hasta empresas de asesoramiento en propiedad intelectual hasta un montón de necesidades y de sistemas y de protocolos y de metalinguaje que exceden lo que yo estaba acostumbrado a manejar en el día a día del laboratorio y un conjunto nuevo de posibilidades y de presiones también ¿no? Las fuentes de financiamiento son distintas de aquellas a las que apuntamos en ciencia los tipos de presiones los milestones a alcanzar las dificultades con que uno se enfrenta el tipo de socios y partners que necesitas para que esto crezca son todos distintos de los que uno se encuentra en el entorno científico entonces ha sido una experiencia de expansión de aprendizaje de crecimiento de y de nuevas tensiones también ¿no? Increíble Excelente Me quería hablar un montón de tiempo de esto Yo veo que se nos está pasando y digo pero tengo tanto para preguntar pero bueno tenemos que ir cerrando porque ya estamos en el horario más o menos así que vamos a llegar a la sección final de este episodio esta sección se llama arco reflejo ¿por qué? porque la idea es que puedas responder estas preguntas como un reflejo rápido directo y spontaneo ¿estás preparado? ¿se llama arco reflejo o es otro nombre y te salió esa 25% de acierto y 5% de risa generalmente así que si estamos atentos capaz enganchamos una bueno tratando de hacer esta entrevista tuve una así que fue muy gracioso era de parafrasia que dije otra palabra había otra pero bueno ahí tuviste una de hecho no es parafrasia no es parafrasia es parafasia ¿no? así que ahí está en vivo super meta esto es super meta convertir o sea tener una instancia parafásica de la palabra parafasia es lo más meta que uno puede lograr bien hecho bien hecho la primera pregunta es ¿qué pensás de la situación actual de las neurociencias en la Argentina y en la región? enorme potencial una capacidad creativa y de de hay una buena palabra en inglés resourceful es como cómo lograr con lo que hay hacer un montón de cosas a un nivel que yo no he visto en otros lugares que están mejores provistos mejores financiados con mejores equipamientos y el desafío pero tampoco la idea es romantizar la precariedad digamos o sea hay limitaciones hay limitaciones edilicias hay limitaciones financieras hay limitaciones institucionales que socavan el potencial máximo que tenemos es difícil hacer ciencia en Argentina y en la región neurociencias en particular si uno compara cuáles son las posibilidades que tienen equipos de igual tiempo de existencia y trayectoria y demás en otros lugares y también el acceso al financiamiento que el mismo esfuerzo que uno tiene que hacer para acceder a un grant local es el mismo que uno tiene que hacer para acceder a un grant internacional y el rédito puede diferir en órdenes de magnitud entonces mucho talento mucha posibilidad condiciones adversas que creo que limitan lo que se puede hacer pero por suerte no lo impiden y de algún modo hacen como que afloren nuestra capacidad para ser creativos inventivos y productivos después la otra pregunta es si tuvieras que elegir el paper que más te haya gustado en el que participaste ¿cuál sería? hay tres o cuatro pero te voy a mencionar uno de los últimos que publicamos que fue liderado por Franco Ferrante Joaquín Millot y de cual participa un equipo muy vasto de investigadores del CNC y de distintos centros de Chile también lo que hicimos fue esto ¿conocen las tareas de fluidez verbal? tenés un minuto para decir todas las palabras que puedas ¿no? por ejemplo que pertenezcan a la categoría animales bueno lo que típicamente se hace en el 95% de los estudios es se cuenta la cantidad de palabras correctas ¿sí? y eso lo que te da es algo que es bastante sensible una persona con Alzheimer por ejemplo tiene produce menos palabras correctas que alguien sin Alzheimer pero lo mismo pasa en casi cualquier enfermedad cerebral alguien con demencia frontotemporal con algún tipo de fase progresiva primaria con Parkinson con un cuadro psiquiátrico con un trastorno de desarrollo produce menos palabras entonces de ese modo esa tarea termina siendo muy sensible pero poco específica lo que nosotros hicimos fue pensar un abordaje totalmente distinto donde no nos importa si las palabras son correctas o no las tomamos y nos interesa cuáles son las características de las palabras que se dijeron y las descomponemos en sus propiedades armamos un código donde combinamos bases normativas y métodos de natural language processing y a cada palabra le extraemos información objetiva qué tan larga es qué tan frecuente es en el habla cotidiana qué tan general o específica es qué tan concreta o abstracta es y con todo eso generamos matrices de datos multivariadas que metemos en pipelines de machine learning y encontramos que con esta información logramos encontrar huellas que son sensibles al Alzheimer pero no para otros tipos de demencia y eso está muy bueno porque uno quiere encontrar no solamente marcadores que sean sensibles a la enfermedad que te interesa sino que sean diferencialmente sensibles a esa enfermedad así que esto nos tiene muy contentos fue como encontrar una forma de reimaginar re explotar datos que están súper abundantemente presentes en cualquier clínica y que venían siendo sub explotados hasta el momento y la última pregunta es ¿qué aprendizajes te llevaste de todos estos años de estudiar el lenguaje? bueno un montón de cosas creo que lo principal es entender lo profuso que es el lenguaje en absolutamente todo lo que nos sucede y lo que nos constituye como humanos entender también que el impacto del lenguaje en lo que nos pasa en la vida cotidiana no solamente tiene que ver con nuestro cerebro sino también con nuestro cuerpo en su conjunto es decir hay lazos directos y muy marcados entre las cosas que escuchamos que decimos que nos dicen y tus movimientos corporales cómo te mueves con qué velocidad te mueves tus tus palpitaciones tus latidos cardíacos y los movimientos oculares y demás entonces el lenguaje de un modo bastante literal se desparrama a lo largo de tu cuerpo y eso es algo que yo no sabía antes de empezar a trabajar en neurociencias cognitivas algo que no intuía desde mi formación previa como lingüista o científico del lenguaje y de no haberme metido en este campo creo que seguiría en ese manto de ignorancia muchas gracias por participar del podcast literalmente fue un placer realmente nos encantaría poder seguir charlando lo voy a hacer en el futuro en un momento obviamente re así nada muchas gracias gracias por participar esto es todo por mí esto es todo por este episodio de Noter del Cerebro si les gustó el episodio por favor ayúdennos dando una valoración en Spotify o bueno la plataforma que usen de podcast compartiendo con amigos amigas si un mensaje como a mi se nos viene bien un shock motivacional exacto y no solo eso no solo eso también o sea tomen capturas de esto imprímanlas en un papel hagan un agoncito y tírenlos por los edificios métalos en botellas y lárguenlas por el océano aprendan señales de humo o sea en serio no nos quedemos en la burbuja de lo digital o sea viralicemos esta maravilla de este podcast por todos los medios analógicos que podamos y por último agradecer a Mariano Díaz Rivera que nos ayudó con algunas preguntas para el episodio de hoy gracias Mariano e incluso vamos a decir un disclaimer la pregunta de que pasa cuando el sistema de motores está afectado es de Mariano es de Mariano muchas gracias Mariano nos estamos viendo en el próximo episodio gracias por comunicarse adiós chao un saludo un saludo de la